Fundación Bigot presenta Encuentro con Encuentro con Cristóbal Jiménez, el coplero de oro de Venezuela. Encuentro con Cristóbal Jiménez, el coplero de oro de Venezuela. Encuentro con Cristóbal Jiménez, un llanero del Alto Apure que nació para cantarle al llano. Yo vengo de un pueblo donde todo el mundo canta, Mantecal en el Alto Apure. Mantecal es un pueblo en el corazón del llano venezolano, en el Alto Apure, cuya vida gira en torno a la ganadería. Todas las labores del hombre llanero se expresan a través de coplas. El llanero todo lo expresa a través de coplas. Hasta reza en octosílabos. Arrea el ganado, el rodeo. Todos los fines de semana hay una fiesta con arpa cuatro y maracas con un motivo distinto, un bautismo, la celebración de un santo o una fiesta familiar. Allí tuve oportunidad de ver de cerca a los grandes cantores de la sabana que nunca grabaron un disco pero que tenían el don mágico de la improvisación. Allí en Mantecal, precisamente en el vecindario del Chacero donde me crié, mi papá canta y toca la bandola, mi mamá cantaba, mis hermanos, mis primos, mis familiares, mis amigos, todos cantaban, todos eran copleros. Y entonces para mí fue fácil asimilar ese mundo espiritual a través de la copla como eje existencial, la copla como vivencia, como esencia del hombre de las pampas del llano apureño. Fue fácil para mí con este ambiente espiritual de fondo dedicarme a la copla porque sentía una gran afición desde pequeño que corría por mis venas. Yo me acercaba donde estaban los peones que trabajaban en mi casa a escuchar directamente de sus labios las coplas, les explicaba, les preguntaba cómo se contrapunteaba, cuáles eran las coplas famosas. Yo iba a los bailes, todos los fines de semana me escapaba, siempre estaba pendiente y la gente que iba a mi casa tenía un arpa vieja, lo ponía que me afinara el arpa, que me dijera cuáles eran los pasajes, cómo podía empezar a tocar. Entonces, este encuentro tan cercano con los copleros mágicos de la época, con la gente que siempre estaba pendiente de una copla, con los corridos, con mi mamá que todas las noches nos echaba hasta cuentos en coplas. Los contrapunteos con sus amigos de juventud convirtieron a Cristóbal en un maestro de este arte llanero. Mis amigos, la generación que se levantó conmigo, mis contemporáneos, también tenían los mismos gustos, las mismas aficiones, cantábamos entre sí, íbamos a la escuela, cantábamos por los caminos, a todo gañote, como decimos allá en Apure, contrapunteábamos, teníamos las mismas aficiones y fue para nosotros maravilloso descubrir que se podía un día contrapuntear lo que llaman por una sola letra, conservando una sola rima. Entonces, poníamos a prueba la habilidad para llevar estos contrapunteos, conservando esta forma de expresión como es el contrapunteo. Siempre recuerdo que teníamos que conservar una sola letra, una sola rima de la cual les hablé al comienzo, que era por ejemplo lo siguiente, que si uno terminaba la primera letra en canción, toda la versación debería ser canción, opinión, cantor, bailador más o menos, conservar la misma terminación final. Por ejemplo, de esta manera, en un contrapunteo. Este verano que viene tengo que ir al Perú, a pagarle una promesa al corazón de Jesús, tengo una cuartilla de plata de oro, tengo medio almud, para ofrendarlo a su imagen en prueba de gratitud. Y el otro le contestaba, cuidado como usted le pasa, como le pasó al museo, que por estar quemando plagas se quemó con tuizancú. Yo soy lo mismo que el tigre, que todo lo que come es cruz, casi nunca pelo un brinco, soy como un toro cebú. Inclusive tenemos una anécdota de un señor que estaba cantando por la letra de la I, todo tenía que terminar en I. Entonces uno le dice al otro, esto no me está gustando, esto no me gusta a mí, yo me voy para San Fernando en una concha de maní. Entonces el otro le dice, a mí tampoco me gusta, esto no me gusta a mí, yo me voy para San Fernando en otra concha de maní. Y entonces le dice, pero usted me está repitiendo los mismos versos que yo le digo. No, no es lo mismo, usted sabe en su concha de maní, yo me voy en mi concha. Cristóbal nació poeta, escritor y músico. Estaba gojeando el Ulises, la obra de Jane Joyce, que revoluciona la literatura. Yo termino mis estudios de bachillerato el año 1975 en Maracay, y me traslado a la ciudad de Mérida a estudiar literatura. Yo escogí la literatura porque la veo emparentada directamente y a la vez como actividad complementaria para el canto. Yo quería tener el material técnico suficiente y conocer las diferentes literaturas para juzgar más de cerca y conocer la creación del hombre, del poeta de la sabana. Y he encontrado pues, a través de la literatura, que el llanero es un gran creador. Casos extraordinarios que más adelante especificaré. Mi primer año en Mérida, yo estudié dos semestres en la ciudad de Mérida, participo en el Festival de la Voz Estudiantil, pero no me adapto a la ciudad de Mérida, primero por su clima, mucho frío. Para un hombre del llano como yo, sufrí mucho, porque asistía en camisas a las clases en la mañana. Y además, no había en Mérida el ambiente propicio donde yo pudiera cantar. Yo veía en los periódicos de la capital que se presentaban todas las noches espectáculos con Arpa 4 y Maracas y mis compañeros, muchos amigos míos, estaban cantando repartidos en la ciudad, en diferentes sitios. Entonces decido trasladarme a la ciudad de Caracas. Pido el traslado para la Universidad Central de Venezuela. Se me concede y continúo mis estudios de literatura, a la vez que alterno mi actividad estudiantil con el canto. Yo comienzo a trabajar en diferentes cervecerías, en diferentes centros nocturnos y vivo, comienzo a vivir desde el punto de vista económico del canto llanero. Entonces yo termino mi carrera hace tres años, yo me gradué en la Universidad Central de Venezuela y termino también cantando y ya comienza pues mi etapa como cantor de música venezolana comercial. Fue muy cierto que tú eres mi mar, mi cielo y mi sol. El motivo de mi vida, mi estrella, mi luna y mi amor. Pero llegándose un caso que suceda un desamor. Cada quien busca su rumbo, porque yo creo que en el mundo ninguno que otro es mejor. Es muy cierto que tú eres mi mar, mi cielo y mi sol. El motivo de mi vida, mi estrella, mi luna y mi amor. Pero llegándose un caso que suceda un desamor. Cada quien busca su rumbo, porque yo creo que en el mundo ninguno que otro es mejor. En esta vida cuando se le da una herida en el pecho a un hombre cantador. Si oye una canción de dulce melodía, así es la vida mía. Yo soy un trovador. En esta vida cuando se le da una herida en el pecho a un hombre cantador. Si oye una canción de dulce melodía, así es la vida mía. Yo soy un trovador. ¡Gracias! 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 Las miradas de tus ojos me queman a mí como el sol. Delirio cuando te miro paseándote con otro amor. Lo que yo siento por ti y para no ser feliz olvidarte es lo mejor. Las miradas de tus ojos me queman a mí como el sol. Delirio cuando te miro paseándote con otro amor. Y delirándote quiero pero no es un gran amor. Lo que yo siento por ti y para no ser feliz olvidarte es lo mejor. En esta vida cuando se le da una herida en el pecho a un hombre cantador. Si oye una canción de dulce melodía, así es la vida mía. Yo soy un trovador. En esta vida cuando se le da una herida en el pecho a un hombre cantador. Si oye una canción de dulce melodía, así es la vida mía. Cristóbal Jiménez es un intérprete de los instrumentos criollos que lo acompañan. Yo toco arpa, cuatro y maracas. Esto lo aprendí allá en el Alto Apure. No fue una enseñanza metódica sino que como allá en Mantecara casi todo el mundo tocaba arpa, llegaban a mi casa. Mi papá me compró un arpa de 20 bolívares, un arpa de madera rústica pero que sonaba muy bonito. Entonces cuando llegaba un amigo o uno de los peones que trabajaba en la casa me afinaban el arpa y yo le iba preguntando los pasajes más sencillos, las canciones más fáciles. Entonces de esta manera comencé a tocar el arpa llanera. Entonces yo llego, cuando estoy estudiando aquí, voy a una disquera. Voy a una disquera y manifiesto mis deseos de grabar. Yo le dije al señor que yo no iba a cobrarle nada, que solamente lo que quería era oír mi voz en los discos y que él distribuyera esas grabaciones. Y así grabó mi primer LP donde está la canción Marisela. Una canción que decía así. Qué bonita Marisela, qué bonita Marisela, bailando con pajarote. Ella es la flor de Altamira, mujer de bonito porte. Luce un camisón floreado de tela nueva y de escote. Esa es mi primera canción. Con ese LP voy a la radio y recibo gran ayuda de Gabriel Brito Burgos en el programa de Radiolandia, un programa que tiene años difundiendo la música, creo yo, y se mantiene aún. Y le ha dado la mano a los grandes cantores de La Sabana, a la gente que tiene grabaciones comerciales. Estamos viendo Encuentro Con. Estamos viendo Encuentro Con. Encuentro Con. Fue Vestida de Garza Blanca la canción que lo lanzó al estrellato. El verdadero éxito de Cristóbal Jiménez a nivel comercial viene con la canción Vestida de Garza Blanca. Eso fue mi debut en la televisión, en el programa de Luis Oberto, Sábado en la Noche, donde canto con Reina Lucero y donde logra la música y genera ese resurgimiento a partir de este pasaje Vestida de Garza Blanca. Yo recuerdo que en mi primera intervención estaba muy nervioso y canté inclusive con el micrófono todo el tiempo así, no me movía, pero el programa tuvo mucho éxito. Pidieron que lo repitieran, eran llamadas de todas partes del país y comienza pues una fiebre por la música venezolana. En mi pueblo en Mantecal, para esa época habían pocos televisores en el pueblo y mi mamá viaja cinco kilómetros en los lomos de un buey para ver mi presentación. Eso fue pues todo un impacto. Vestida de Garza Blanca, todo el mundo conoce, todo el mundo recuerda las notas de este hermoso pasaje. Vestida de Garza Blanca, todo el mundo conoce, todo el mundo conoce, todo el mundo conoce, todo el mundo conoce. Música 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 ¿Cómo es posible olvidarte con una pera tan honda que me está robando el alma? Si cuando uno más se quiere, si cuando uno más se quiere el destino los separa. ¿Cómo es posible olvidarte con una pera tan honda que me está robando el alma? Si cuando uno más se quiere, si cuando uno más se quiere el destino los separa. Y como no te traje nada más digno de tu belleza que regalarte mi amor. Para que vivas conmigo en la sala del romance muchachita de mi vida te dejo mi inspiración. Y como no te traje nada más digno de tu belleza que regalarte mi amor. Para que vivas conmigo en la sala del romance muchachita de mi vida te dejo mi inspiración. Las canciones llaneras de Cristóbal Jiménez se convierten en las más vendidas en su estilo en el país. La televisión le abre sus puertas. Mis presentaciones en televisión, bueno, he estado en todos los canales. Pero especialmente en Radio Caracas, donde he estado mayor número de veces. Estuve en A Todo Color con Orlando Urdaneta. Actuando pues cuando estaba vestida Garza Blanca, Alcarán Compañero y La Cenicienta sonando. He estado también en Radio Rochella con Flora y Hortensia, los famosos personajes de la comedia venezolana. Inclusive había mucha expectativa porque decían que les iba a costar mucho hacerme reír. La gente dice que yo no me río, pero yo sí me río. En Fantástico, he estado muchas veces, cada vez que una canción mía está sonando, en programas estelares de los musicales de Radio Caracas Televisión, en Fantástico con Guillermo González. En Dimensión Humana estuve un programa navideño que por cierto se trasladaron las cámaras hasta allá, hasta Mantecal. Lo hicimos en pleno alto apure. Todo esto pues, a lo largo de mis presentaciones, de todas mis canciones, que se abre, como hablábamos al principio, con el programa de Luis Roberto Sábado en la Noche en Venezolana de Televisión y culmina con el gran musical de la TV venezolana que es fantástico. Ahí he cantado Vestida Garza Blanca, Una casita bella para ti, Bella a las once, Cenicienta, Alcaraván Compañero, Ofrenda a Caracas, Olivo el pescador, Como errante golondrina, Bella a las once. Y mi más reciente canción, que se llama La tristeza del payaso. Cristóbal ha recibido el gran cariño y aceptación de su pueblo. También la crítica ha reconocido sus éxitos, otorgándole muchos premios. ...de la Arauca y su cajón traje mi verso llanero Para toda la nación Con mi cuatro bullanguero hago una improvisación Para dejar un recuerdo Con todo mi corazón A la Fundación Vigor le dedico una canción Al músico y al artista le está dando promoción La cultura popular recibe la difusión Defendiendo a Venezuela, su cultura y su folclor Y llevando a sus hogares por radio y televisión Al artista nacional en su más libre expresión La música del oriente, la gaita con el tambor De Guayana con cariño, en el llano con sabor Yo soy de la clase de hombre que nunca pido opinión Porque el día que se me toca, convenzo con la razón Yo soy como el tronco en el agua, trastorno la embarcación Un marinero borracho que da mal con su patrón Veinticinco florecitas, veinticinco florezón Yo soy adivino brujo, espiritista y mazón Y un veinticuatro de marzo, un día de la encarnación Vi quitarle una mujer a un hombre guachamarón Murió Paez, murió Bolívar, murió Cristóbal Colón Y no voy a morir yo, que soy un pobre cantor Viva Dios, viva la patria, viva la federación Cristóbal Jiménez, un hombre de hogar Con una familia muy unida, como el llanero y su caballo Bueno, yo tengo veintinueve años de edad Y me casé a los diecinueve Mi esposa se está graduando, se está haciendo la tesis En historia en la Universidad Central de Venezuela Mi hija mayor tiene nueve años, se llama Bexabet Pues viene Marisela, que tiene seis Y la gorda, Gabriela, que tiene un año Las tres cantan, escriben cuentos Les gusta mucho esto, tocan cuatro Y cada una de ellas le he hecho una canción en particular A Bexabet le dije que la Cenicienta era de ella A Marisela, su canción Marisela Y la gorda tiene una canción de cuna Que si no le cantan esa canción no se duerme Una canción muy bonita Especialmente hecha para ella Ella la reconoce ya y da ciertas notas Ellas han estado inclusive en la televisión En programas infantiles y bailan en los actos de fin de curso En sus escuelas Estoy preparando en mis planes inmediatos Un video con mis canciones de mayor éxito Con diez o doce canciones Que espero ya en uno o dos meses Haber concretado este plan Me mantengo escribiendo No ejerzo la literatura remunerativamente Pero estoy escribiendo tres novelas De la cual una ya está casi preparada Que se llama El pájaro Ya inclusive ciertos periódicos le han dedicado espacios En sus críticas Ahí a pesar de que la acción se desarrolla en el llano No es el enfoque tradicional de la novela galleguiana Sino que con técnicas narrativas contemporáneas El problema de un hombre que comienza su vida en el alto apure En busca de la verdad Comienza a emantecar la acción de la novela Y termina en Jerusalén Mis próximas actuaciones Tengo fechas vendidas Durante todo este año A lo largo y ancho de los caminos de la patria En diferentes pueblos Actuaciones en la televisión Y todo esto pues Cantando, difundiendo Llevando la música venezolana a cada rincón de la patria Como un mensaje para la juventud Yo tengo una gran fe En el pueblo venezolano Y sobre todo en su juventud Que vamos a salir adelante Frenta querida cuando solo por las noches Si por las noches dialogo con las estrellas Cariño lindo pienso que entre el cielo y tú El cielo y tú no existe la diferencia Todos los astros radiantes de clara luz De clara luz con su destello me llena Y tus ojos tan hermosos, vida mía Me enamorados iluminan mi existencia Te llevo dentro delui Te llevo dentro de mi Como la brasa en la quema Como el Tañir en el bronce Como el Gemir en la cuerda Como cuando en el azul Se va muriendo la estela y el corazón marinero se angustia por retenerla. Te llevo dentro de mí como la brasa en la quema, como el tallir en el bronce, como el gemir en la cuerda, como cuando en el azul se va muriendo la estela, y el corazón marinero se angustia por retenerla. Eres el puerto en el alba, eres el puerto en el alba, mujer querida frente a mi noche de ausencia. Prenda querida anda pregonando el viento, sí, pregonando rumor de tu piel morena. Trigueña linda desde que vives conmigo, por tu fragancia a mí ya no huele a canela. En este mundo no hay risa sin tu alegría, sin tu alegría ni llanto, sin tu tristeza. Válidez en los luceros en la noche, llenos de envidia cuando tus ojos despiertan. No tienes razón mi vida si tu bonda no la llena, ni el rumbo de los caminos al horizonte se entregan. Eres el dulce milagro que mi canción alimenta, yo nací para soñar y tú me hiciste poeta. Te canto porque al cantarte, te canto porque al cantarte, mujer querida se me disipan las penas. Fundación Bigot presentó Encuentro con Encuentro con